Un juego que tiene muy buena pinta, con un equipo detrás, visible, nada de ser anónimos, que además no se queda ni siquiera con un token. Esto es algo muy novedoso, que me llamó mucho la atención, que está muy bueno, se los voy a explicar en detalle, pero el equipo no se queda ningún porcentaje de los tokens. Además los invito a quedarse a ver todo el video, porque en algún momento random del mismo voy a anunciar un sorteo muy pero muy bueno. Tengo 10 lugares para la Wildlist, 10 lugares exclusivos que ustedes se pueden ganar, así que los invito a quedarse para ver cómo participar del mismo. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alba in the Blockchain, hoy con un nuevo juego, un juego que conocí ayer, Monopolio. Lo conocí viendo un video de Tenny, seguramente ya lo conocen, es un youtuber bastante conocido y es una de las caras visibles del equipo que hay detrás de este nuevo proyecto. Y la verdad es que me gustó mucho, me llamó la atención, tiene cosas muy novedosas que ahora se las voy a ir explicando y va a ser uno de los proyectos en los cuales voy a invertir. De todas maneras, como siempre les digo, analícenlo ustedes, vean ustedes mismos si les gusta, si no, qué riesgos tiene. Hay algunas cosas que no me terminan de convencer, también se los voy a contar en este video, pero bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata. Yo les voy a ir contando los pros y las contras que le encuentro y algunas cosas que no son ni una ni otra y que creo que el tiempo me dará la respuesta. Todo obviamente en base a mi opinión. Pero como introducción o un resumen rápido de lo que se trata Monopolio, es un juego donde nosotros vamos a poder comprar nuestra propia tierra, que tiene distintos grados de rareza, por lo tanto cuanto más rara es, más grande, que además tiene algo muy bueno. Bueno, las podemos upgradear, nosotros podemos arrancar con una tierra, por ejemplo, la más básica de todas, pero después ir subiéndole el nivel y mejorando nuestro NFT. Así que eso está muy bueno también. Y vamos a tener, además de la tierra, negocios, emprendimientos. Nosotros vamos a poder poner negocios, cierta cantidad, obviamente es limitada la cantidad que podemos poner en nuestra tierra y estos negocios nos van a generar recompensas. Eso sería como el resumen, como la introducción rápida al juego. La web está muy bien hecha, realmente la web está muy buena. Todo parece de muy buena calidad, incluso si ven, por ejemplo, acá tenemos un NFT que sería una heladería, un negocio que sería de los más básicos, los más comunes, porque ocupa un solo lugar dentro de nuestra tierra. Bueno, todos los negocios, todos los NFTs están creados por ellos mismos. Tienen una persona encargada, un arquitecto que se encarga de realizar estos diseños, que la verdad están muy muy buenos, especialmente porque la verdad que en lo que es juegos play to earn estamos acostumbrados a muchas cosas de baja calidad, que sacan rápido para salir cuanto antes al mercado, aprovechar el furor que hay hoy en día. Bueno, la verdad que esto está muy muy bien trabajado, me gustó mucho. Ahora vamos a ver un poco el tema de los tokenomics con esta novedad de que no hay ni un 1% para el equipo. El equipo va a ganar dinero de otra manera y ahora se los voy a mostrar también. Y después tenemos el roadmap, que en el white paper se puede ver un poco mejor. Y por último, el equipo, como yo les decía, un equipo visible, que podemos ver quiénes son cada uno, o por lo menos la mayoría de ellos, hay algunos que están en forma anónima, pero bueno, lo que serían los principales están visibles. Y acá tenemos a Tenny o Joel Pedroche, que es el youtuber que seguramente ustedes ya conocen. Y es un juego que va a funcionar en la Binance Smart Chain. Me voy a ir al white paper, no lo voy a mostrar en detalle, no es la intención del video, los invito a que lo revisen y lo lean en profundidad ustedes, pero quiero ir tocando algunas cositas para ir contándoles un poco los pros y las contras que yo le veo al proyecto. Y en algún momento, como les dije, menciono cómo participar del sorteo. Les voy a explicar cómo participar de este sorteo por un lugar en la whitelist. Que de todas maneras también se pueden postular en el Discord oficial. Hay un apartado, un canal donde ustedes pueden entrar y participar por un lugar en la whitelist. Ellos van a estar sorteando muchos lugares. Como les digo, nosotros tenemos por un lado lo que serían las tierras. Acá pueden ver el grado de rareza y cuántos slots nos da cada una de ellas. También tenemos los negocios, lo mismo, los negocios tienen grado de rareza y ocupan cierta cantidad de slots. Obviamente que un negocio que ocupa 4 o 5 slots nos va a dar muchísimas más ganancias. Va a haber staking, esto no lo voy a hablar en este video, lo vamos a dejar para más adelante. Pero bueno, lo pueden ver acá en detalle. Porque no es un staking común y corriente, no es que cualquiera puede ir y poner en el staking así nomás. Como les decía, podemos upgradear nuestros negocios y nuestras tierras. Esto está muy bueno y es uno de los puntos positivos que le encuentro al proyecto y es la quema de NFTs. Ya desde el principio vamos a poder quemar. Esto ayuda mucho a la economía, al bienestar del proyecto. Que se quemen NFTs desde el principio es algo muy muy positivo según mi punto de vista. Después vamos a tener sinergias, tasas y seguros. La sinergia es que, por ejemplo, si en nuestra tierra tenemos dos negocios iguales, como el ejemplo que dan acá de dos heladerías, bueno, eso va a hacer que produzcan menos. Es algo lógico, imagínense que en nuestro barrio en dos cuadras de diferencia tenemos dos negocios iguales. Bueno, seguramente compiten entre ellos y se sacan clientes. Por lo tanto, la rentabilidad baja. Bueno, esto va a funcionar de esa manera. Después tenemos un seguro que es opcional, que el seguro lo que nos permite es asegurar los porcentajes de nuestros beneficios. Ya saben, esto lo pueden leer en detalle y de todas maneras seguramente voy a seguir trayendo videos de este juego al canal. Si les gusta, me pueden hacer saber con un like o dejándome comentarios. Así sé que les interesa y puedo seguir trayendo contenido. Y después vamos a tener unas tasas municipales que son obligatorias y es un porcentaje de nuestras ganancias. Lo que ayuda también a la economía del juego. Y ahora vamos a ver otro de los puntos muy positivos que le encuentro. Algo que me gustó mucho. Y ya después voy a nombrar alguno negativo. Si nos vamos al apartado de maletines, los maletines es donde nosotros vamos a poder conseguir nuestros negocios. Vendría a ser como los cofres típicos de cualquier juego. Bueno, acá se llama maletín de escrituras. Y algo muy muy bueno es que para comprarlos nosotros vamos a utilizar 70% del token del juego. Que todavía no se conoce el nombre. Todavía no lo dieron a conocer porque quieren evitar estafas. Saben que por lo general cuando un juego está por salir y ya se sabe el nombre del token. Aparece un token igual pero scam. Entonces mucha gente lamentablemente cae en esas estafas. Por lo tanto me parece que está bueno que ellos decidieron evitar dar a conocer el nombre hasta último momento. Así que por el momento no tenemos nombre del token. Pero la compra de maletines se va a realizar 70% con el token del juego y 30% con BNB. Y acá empezamos a entender un poquito cómo se va a financiar el juego o cómo se van a financiar los desarrolladores. Ya sea para beneficio propio, sueldos, contratar más empleados, agrandar la estructura, servidores, todo lo que sea necesario para el juego. Bueno, gran parte se va a financiar gracias a este 30% de BNB. De ese 30% el 25% va a ir para ellos. Y el 5% restante va a ir a la liquidez del proyecto, la liquidez del juego. Eso también es muy bueno porque gracias a esto van a estar constantemente agrandando la liquidez. Que además ya avisaron que de movida en el inicio va a ser importante. Que van a destinar bastante capital para lo que es la liquidez. La liquidez es muy importante. No lo voy a explicar en este momento en este video. Pero bueno, la liquidez es muy importante para evitar que venga por ejemplo una ballena. Y nos desestabilice y nos tire al piso el valor del token. Y ya no se pueda levantar más. Bueno, para esto es importante tener mucha liquidez. Entonces que el 5% de ese BNB vaya todo el tiempo hacia esa liquidez ayuda mucho. Acá lo pueden ver cómo va a ser entonces la distribución. Y ese 70% que pagamos en token va a volver a la reward pool. Es decir que se está retroalimentando. Hay varias cosas que vuelven a la reward pool. Ahora voy con la primera cosa que le encuentro como negativa. De todas maneras, a ver, después el juego tendrá que salir y cumplir o no con las expectativas. Y bueno, muchas cosas que van a ir mejorando seguramente con el tiempo. Pero en principio no me termina de convencer del todo que es un juego que va a salir solo en versión web. No va a tener aplicaciones. Por lo menos por el momento no está estipulado. Ni siquiera en el roadmap me parece que no lo vi. Lo cual ya nos habla un poco, bueno, lo que podemos esperar al ser solo un juego versión web. Espero que por lo menos esté bien desarrollado para que funcione muy bien en la versión mobile. Ya que hay muchas personas que prefieren jugar desde el celular y no desde una PC de escritorio. Y además vinculado con el tema del juego, especialmente para todo lo que sería la primera parte. Y ahora ya nos vamos a meter un poquito a ver el roadmap. Es el tema de si la jugabilidad va a ser solo un farming. Que nosotros tengamos que entrar, hacer alguna cosita e irnos y así todos los días. No me gusta mucho eso. No quisiera caer en un nuevo PBU. No porque vayan a cometer los errores de PBU, que se entienda. Sino que nos gusta ese modo de juego. Creo que ya estamos experimentando un cambio importante en todo lo que es juegos Play to Earn. Creo que lo que es Click to Earn cada vez va a ir decayendo más. O son proyectos que tienen una duración a corto plazo. Por lo general, como metiendo a todo en una misma bolsa y en resumen. Creo que los juegos que van a terminar triunfando son aquellos que nos den una diversión asegurada. Para mí es importante que hoy en día los juegos Play to Earn y de acá en adelante, que cada vez van a ser mejores. Es fundamental que sean juegos que si no tuviésemos recompensas. O si la recompensa es realmente muy muy baja que no nos cambia realmente en el día a día. Los quisiéramos jugar igual. Si nosotros los jugáramos de forma gratuita. Yo creo que eso es un punto súper positivo para la estabilidad del proyecto. Entonces la verdad que viendo el white paper y viendo el roadmap. Me da la sensación que en principio no tendríamos mucha jugabilidad. Y bueno, eso me hace algo de ruido. De todas maneras, les escribí a la cuenta oficial de Twitter. Estuve hablando con ellos y ahora ya pasamos al sorteo. Pero bueno, les escribí para consultarles respecto a esto. Todavía no me respondieron. Les escribí hoy, pero bueno, necesitaba ponerme a grabar ya. Así que en cuanto tenga respuesta, seguramente se los pueda contar en otro video. O incluso en mi Twitter, porque también les pregunté por partners. No vi ningún partner hasta el momento. Es probable que no los tengan. Quizás en el futuro. Es un proyecto muy muy nuevo. Recién está saliendo. Tampoco tienen un estudio grande detrás. Entonces, bueno, puede ser normal que todavía no hayan conseguido ningún partner. Pero de todas maneras, ya les pregunté. Quizás tienen alguno ahí que están terminando de cerrar la negociación. Y lo mismo con la auditoría, que si se fijan acá en el roadmap, la mencionan. Les pregunté si ya sabían con qué empresa la iban a llevar a cabo. Estos datos, si me los llegan a responder en el transcurso del día o en esta próxima semana, se los voy a poder contar en un próximo video o en mi cuenta de Twitter. Si todavía no me siguen, los invito a hacerlo. Porque además, en mi cuenta de Twitter es que voy a realizar este sorteo. Para cuando estén viendo este video, seguramente ya esté activo. ¿Y qué es lo que se puede ganar? Un lugar en la whitelist. ¿Qué es lo que tiene bueno esta whitelist? Que se va a llevar a cabo, creo que el 16 de enero, si no me falla la memoria. De todas maneras, en la web principal, si se fijan, tienen acá el contador. Faltan 26 días. Y lo que nos da acceso es, por un lado, a la compra, a la preventa de tierras. Van a salir en venta las tierras desde el nivel 2 de rareza. Nosotros tenemos, creo que son 5 rarezas en total. A ver, vamos a verlo acá en el white paper de nuevo. Claro, son 5. La que no va a estar en la preventa sería la de emprendedor, que es la más barata de todas, que va a salir 25 dólares. Este juego tiene oráculo, entonces va a tener valores de entrada y de recompensas fijos. Bueno, la de emprendedor no va a formar parte de lo que sería la preventa. Vamos a estar desde empresario hasta jeque. Según lo que ellos anuncian, la de empresario, una vez que termine la preventa, es decir, cuando ya salga el juego y nosotros vamos a poder ir a comprar tierras, se pueden tener hasta dos tierras por cuenta, la de empresario va a salir 500 dólares. Entonces, accediendo a la preventa, que va a tener un valor de 200 dólares y que nos puede tocar cualquiera de estas cuatro, todavía no le dieron los porcentajes, pero bueno, nos puede tocar cualquiera de estas cuatro, ya estaríamos comprando y accediendo a tierras a un precio muchísimo más económico. Y además, al conseguir nuestra tierra en la preventa, nos aseguramos un lugar en la preventa del token, que también ya anunciarán bien cuándo es, cómo será el proceso, pero nos aseguramos el lugar en la preventa del token y también nos aseguramos el lugar para la beta cerrada, para la prueba inicial del juego. Por lo tanto, si se llegan a ganar uno de estos 10 lugares que voy a sortear en mi Twitter, ya se están asegurando poder participar de estas tres cosas súper, súper importantes para quienes estén interesados en el juego. Así que los invito a seguirme en Twitter, tienen el enlace en la descripción y participar del sorteo. Ahora bien, seguimos un poquito más porque vamos a hablar un poco de números, sin entrar en detalle, porque eso también lo voy a dejar para otro video. Si todavía no se suscriben al canal y quieren hacerlo, los invito a activar la campanita. Algo importante y que también lo veo positivo, es el método de retiro de las recompensas. Nosotros vamos a poder retirar las recompensas desde el primer momento, pero pagando un porcentaje de penalización. Si queremos retirar el primer día, vamos a tener que pagar un 30% y este porcentaje va bajando un 2% cada día hasta que el día 15 no nos sale nada. Podemos retirarlo sin ningún problema. Ahora, tiene algo novedoso y es que el día 16 ya empieza a subirnos de nuevo este porcentaje de penalización, nuevamente de a un 2%. Por lo tanto, tenemos que retirar, para retirar el 0% el día 15. El día 15 podemos retirar nuestras recompensas sin pagar nada. Esto está bueno, es una forma de asegurarse que si por ejemplo el token tiene una pequeña caída, no salga todo el mundo a pedir las recompensas para vender, no se contagie el miedo, que ya vimos en otros juegos. Bueno, por lo menos así se aseguran frenar un poco con esto de las penalizaciones. Aunque de todas maneras no llega a ser, por ejemplo, en Axie Infinity, que es cada 15 días, pero antes lo tenés bloqueado. No hay penalización, no es que podés decir, bueno, pago un 5% pero lo retiro igual. No, en Axie Infinity está totalmente bloqueado. Entonces tenés que esperar al día que se desbloquea para poder reclamar. Bueno, de esta manera es un mecanismo nuevo, novedoso, pero que creo que puede funcionar bien. En cuanto a los tokenomics, la distribución del token, acá lo pueden ver en detalle. Como les dije, 0% para el equipo y agregan un 1% para caridad y medio ambiente. Bueno, algo muy positivo también. Van a donar dinero, el 1%, que incluso dijeron que van a hacer encuestas para que la comunidad vote hacia dónde lo van a destinar. Pero está muy bueno también. En la sostenibilidad del equipo pueden leer un poco más sobre esto que les mencioné recién. Además, algo importante, en la preventa van a haber 10.000 tierras, que si las venden todas a un valor de 200 dólares, son 2 millones de dólares. Que bueno, sería un ingreso muy importante para poder impulsar este proyecto. Vamos a mencionar un poco el tema de los ingresos. Porque los ingresos, a ver, es algo que a mí me hace un poco de ruido. Incluso, si habrán visto la miniatura de mi video, usé uno de estos gráficos con el segundo, que es el del empresario. Es decir, la tierra más baja que nos puede tocar en la pre-benda. Por eso es que usé ese gráfico y por eso es que puse ese valor mensual de las ganancias. 1.341 dólares. Eso es lo que ellos nos dicen. E incluso, si se van acá arriba, tienen un acceso a un documento, a un Google Docs, donde tienen todo detallado. Y como les digo, esto lo voy a dejar para otro video. Lo vamos a analizar con mayor detenimiento. Pero bueno, ellos nos dicen que vamos a poder ganar mensualmente. Y como tiene oráculo, teóricamente esto es fijo. Aunque hay que hacer una aclaración muy importante. Seguramente ya lo harán vivido en otros juegos. Si formaron parte de otros juegos con oráculo, ya lo harán vivido. El oráculo nos deja fijo las ganancias, la entrada. Pero entre comillas, si yo hoy gano tokens, acumulo tokens, porque está en un precio. Y cuando a los 15 días que me permiten retirarlo, el token cayó muchísimo. Bueno, entonces lo que yo acumulé no es que me dicen, bueno, toma más tokens para compensar. No, la realidad es que mi recompensa vale menos. Por el contrario, si yo estoy acumulando tokens y el día que voy a retirar las recompensas o decido vender, el precio está muy por encima. Bueno, esas recompensas van a valer mucho más. Esto es algo que tiene el oráculo. Entonces hay que tomarlo un poco con pinzas. De todas maneras, ellos analizan y dicen que vamos a poder ganar esto. Y así como nos muestran que lo mínimo va a ser 221 dólares para la tierra emprendedor, que va a valer 25. También nos dicen que en la más alta de todas, que es la de los jeques, vamos a tener una ganancia de 140 mil dólares mensual. A mí la verdad es que esto me pareció una locura en cuanto a números. No lo veo sostenible, no lo veo posible. Me encantaría tener la posibilidad, y para esto necesito que ustedes me den mucho apoyo, me den muchos likes, comenten, le den mucho cariño a este video. Pero me encantaría tener la posibilidad de invitarlo, por ejemplo, a Teni a hacer un vivo, un ama, o aunque sea, no sé, una comunicación. Donde podamos charlar un poco más sobre esto y todas las consultas que ustedes quisieran hacerle. Bueno, lo dejo abierto. Si llega este video a él, si le interesa, me encantaría poder hacerlo. Para hablar, por ejemplo, de esto de las recompensas. La verdad que acá nos ponen que, por ejemplo, en el del jeque, la inversión full full sería de 112 mil dólares. Obviamente que mucha gente no va a tener la posibilidad. Serían muy pocos los que realmente puedan darse el lujo de invertir 112 mil dólares. Pero ellos nos dicen que invirtiendo 112 mil dólares tendríamos un ROI de 24 días. Vamos a redondear en un mes. Ellos nos dicen que en un mes nosotros recuperamos la inversión. Y que después vamos a estar ganando 140 mil dólares por mes. Realmente me parece imposible. No hay negocio que nos pueda dar semejante rentabilidad. Pero bueno, la verdad es que las ganancias las vamos a ver una vez que salga el juego. Y empecemos a llevar adelante nuestras propias estrategias. Y ahí sí podemos hacer un video y un análisis de cuáles son las ganancias reales. Yo esto se los comparto porque está en el white paper. Pero tómenlo con pinzas o saquen sus propias conclusiones. A mí, en principio, me hace un poco de ruido. Después tenemos el roadmap que está armado muy bueno, muy completo. Llegan incluso hasta el 2023. En lo que sería el Q4 2021 prácticamente ya está todo listo. Solo falta que nos compartan el trailer del juego. Que eso puede ser que nos ayude un poco con esto que les hablaba al principio. De cómo va a ser la jugabilidad al principio. Bueno, capaz que con el trailer ya podemos empezar a entender un poquito más. Y después tenemos todo lo que sería el desarrollo en el 2022. Acá vamos a tener la preventa de las tierras para los ganadores de la Wild List. Nuevamente los invito a participar del sorteo. Ya vamos a poder testear la beta. Recuerden que esto va a ser también para quienes hayan participado de la preventa de tierras. Vamos a tener la auditoría. Y bueno, entonces en el Q1 del 2022 ya saldría el juego, el marketplace, todo. Es como el inicio del proyecto. Después tenemos el staking. Van a empezar a agregar ítems. También va a haber concursos. Lotería, casino. Bueno, estas son cosas que van a poder ayudar al proyecto. Darle como más variedad y más entretenimiento. Ojalá realmente esté muy muy bueno. En el Q3 aparece algo que realmente puede estar muy bueno. El monopolio 2.0. Negocios ilegales. Van a permitir, van a agregar negocios ilegales. Que además va a venir con blanqueo de dinero y mafias. Entonces nosotros vamos a poder tener un negocio ilegal. Pero tener que poner un negocio legal para blanquear ese dinero. Va a haber mafias. La verdad que eso tiene buena pinta. Y en el Q4 van a agregar el modo PVP. No sé cómo será el modo PVP. Es decir, nosotros vamos a poder atacar otros locales. Imagino. O podremos ir a robarles. No sé. Batallas de ciudades. Ya lo veremos. Eso falta mucho. Es recién para finales del año que viene. PVP entre ciudades. Como pueden ver acá. Y después, si nos vamos a la fase 3. Tenemos todo lo que planifican para el 2023. La verdad que es un proyecto muy ambicioso. Ojalá que les vaya súper bien. Ojalá que logren desarrollarlo. Porque después se meten ya en un metaverso. Como pueden ver. Se va a poder jugar en tercera persona. En nuestra tierra. Vamos a poder personalizar nuestras tiendas. La verdad que si logran llevar adelante este roadmap. Está buenísimo el proyecto. Nos van a permitir hablar con nuestros amigos. Es decir, quieren armar un metaverso. Ahora que está tan de moda. Bueno, ellos quieren armar eso. Pero con negocios. Van a poner casino online. Apuestas deportivas enlazadas a la vida real. La verdad que está muy bueno. Y sistema de becas. Así que vamos a poder dar trabajo en negocios. Bueno, veremos cómo lo desarrollan. En principio, espero que por lo menos lo que es la parte inicial. Sea entretenida. Porque si no, por más roadmap ambicioso que tengan. Les va a costar mucho. Esto es una opinión totalmente personal. Por lo que estamos viendo últimamente. Ya los tiempos en el mundo de las cripto. En el mundo de los juegos NFT. Son muy cortos. Un mes, dos meses. Es muchísimo tiempo. La gente gana o pierde confianza. Entonces, me parece que es muy importante que salgan de una bien fortalecidos. Ojalá así sea. Ojalá el juego esté muy bueno. El equipo que hay detrás es visible. Como les dije. Eso es algo que por un lado está muy bueno. Me encanta que los proyectos muestren quienes están detrás. Pero que tampoco nos podemos confiar solamente por eso. Es un equipo que quizás no tiene mucha experiencia. Por lo que vemos, son personas muy jóvenes. Entonces, que sea, por ejemplo, la cara más importante o más conocida. Sea un youtuber importante. No significa nada. Ya lo vimos en otros casos como CryptoCarsWar. Por ejemplo. Proyecto que yo ni me metí. Porque, no sé. Algo me hacía ruido. No me gustaba. No sé. No me quise meter ahí. Pero que es de público conocimiento todo lo que sucedió. Y bueno. Había detrás de él un youtuber también conocido. Tampoco quiere decir que a este juego le vaya a pasar lo mismo. Lo traigo como ejemplo para que no se casen con ningún proyecto. Y que analicen. Sepan los riesgos que tiene invertir en cualquiera de estos juegos. Bueno. Si están dispuestos a correr esos riesgos. El proyecto les gusta. Les trae seguridad. O es un dinero que no les importa si después lo terminan perdiendo. Bienvenido sea. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Y ahora les dejo que sigan viendo este o este. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.